Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días para aquellos que nos vean desde Latinoamérica, que veo que por el chat son la mayoría. Mi nombre es Alberto Álvarez, soy ingeniero en el equipo académico de Mathworks. Voy a dar este webinario sobre... Espera un segundo, me estaba oyendo doble. Voy a dar este webinario sobre cómo modelar y simular comunicaciones analógicas y digitales con MATLAB. Este webinario de contenido está orientado para aquellos docentes de titulaciones universitarias relacionadas con la ingeniería de telecomunicación y que no tengan mucho conocimiento de MATLAB o tengan poco conocimiento. De hecho, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner una encuesta para saber el nivel que tienen ustedes de MATLAB, si es ninguno, básico, intermedio o hay algún experto. Y como decíamos antes, poníamos el chat. Si quieren, nos pueden ir diciendo desde dónde nos ven. Aquí vemos, estoy viendo Bolivia, Perú, Colombia, Ciudad de México. En mi caso, yo estoy en España, por eso he dicho lo de buenas tardes. Y bueno, lo que vemos la encuesta, que saldrá en breve. Vamos a ver un poco el índice que vamos a ver ahora. Me voy a quitar un segundo mi cámara para que se pueda ver bien la presentación. Vamos a ver una pequeña introducción sobre para qué se utiliza MATLAB y un poco de Simulink en las telecomunicaciones. Y luego vamos a ver ejemplos. Vamos a ver scripts de MATLAB sobre cómo modular una modulación AM, FM, PM, cómo ver el espectro de la señal, cómo añadirle ruido y algo similar con modulaciones digitales. ASK, PSK, FSK, QM y modelaciones UFDM multiportadoras. Como esto es una sesión en directo y puede que haya preguntas y, bueno, siempre hay imprevisto. Es posible que no veamos todos los ejemplos. Luego, a los que se han registrado, les haremos llegar los scripts para que puedan trastear con ellos, probarlos y lo que fuera necesario. Y al final de la sesión vamos a ver lo que hemos llamado material avanzado, que son nuestras toolboxes que más allá de ver, digamos, contenido elemental de maldad, pues permitan hacer simulaciones de sistemas más complejos como pueden ser comunicaciones móviles 5G, comunicaciones móviles vía satélite, comunicaciones Wi-Fi, Bluetooth, etcétera. ¿De acuerdo? Estoy viendo, a ver si puedo ver el resultado de la encuesta. Estoy viendo que alrededor de la mitad, más de la mitad no tiene ningún conocimiento de mal lado, lo tiene básico, un poco menos de la mitad intermedio y un 4% es experto. Quizás podríamos coger alguno de los expertos y que me chegue una mano. Bueno, vamos a verlo desde un conocimiento básico, de acuerdo, elemental. También MATLAB no es muy complejo a la hora de entendernos un lenguaje de programación muy complejo, visualmente hablando. De acuerdo, vamos a continuar. Bien, en primer lugar vamos a hacer un pequeño, una descripción muy rápida de qué es MATLAB y Simulink, que son nuestros dos grandes productos estrella. MATLAB es un programa y un lenguaje de programación a la vez, podríamos decir. Para hacer desarrollo de algoritmos, computación matemática, visualización de resultados, etc. Siempre que haya una transformación matemática, un algoritmo, un análisis matemático, tenemos MATLAB para hacerlo, ¿de acuerdo? Por otro lado, Simulink es un entorno gráfico de diseño de sistemas, diseño de sistemas basado en modelos, despliegue en hardware, etc. Aparte de tener MATLAB y Simulink, que son, como digo, nuestros productos básicos, tenemos más de 100 toolboxes que son módulos específicos de MATLAB y Simulink para desarrollar sistemas concretos, como pueden ser comunicaciones 5G o procesado de imágenes, computación financiera, etc. Pero en nuestro caso, hoy nos vamos a centrar en las telecomunicaciones. Bien. ¿Para qué se usa MATLAB y Simulink? Y en esta explicación no me voy a centrar en... Ah, perdona, un segundo. No me voy a centrar solo en la docencia, sino en cómo se usa para la industria, ¿vale? Aquí he puesto un pequeño resumen. Podemos diseñar un sistema de comunicaciones extremo a extremo, desde la generación aleatoria de los bits, la moderación, la codificación de canal, el canal en el C, de moderación, de codificación, etc. Y luego incluso podemos desplegarlo en hardware. Podemos modelar los efectos de ruido, ruido gaussian o ruido de fase, canales Rayleigh, Ryzen, interferencias de otros transmisores. Entonces, podemos generar nuestras formas de onda basadas en el estándar, en el estándar LTE, 5G, Bluetooth, o podemos incluso hacerlas nuestras personalizadas. Como he dicho antes, podemos también visualizar estos resultados por medio de gráficas, figuras, etc. Y además podemos desplegar los sistemas que ya hayamos diseñado en dispositivos SDR, FPGA, DSPs, Raspberry Pi, etc. Todo esto se utiliza, por supuesto, en la industria, pero también en la docencia universitaria, ya que MATLAB es una herramienta fundamental para enseñar a los alumnos de carreras relacionadas con la ingeniería de telecomunicación este tipo de conocimiento. ¿De acuerdo? Vale, y nos vamos a ir directamente, ahora pongo mi cámara, a los scripts de MATLAB. que lo tengo por aquí. Vale. Bien. Creo que se ve un poco pequeño, así que voy a ampliar la letra. Vale. Así creo que se ve de un tamaño suficiente. Vamos a... En lugar de trabajar con un script plano, en MATLAB podemos tener las scripts, que digamos que son scripts donde podemos poner texto, como estamos viendo aquí, imágenes, ecuaciones, ecuaciones basadas en látex, y son bastante útiles a la hora de dar docencia, por ejemplo, o contar una historia donde yo pongo el conocimiento, el despliegue analítico y luego la simulación de MATLAB en un solo documento, como es este. Vale. En este caso, aquí hay una explicación de la moderación analógica AM. Sí voy a dar por hecho que, bueno, que los que nos están viendo tienen algo de conocimiento de ingeniería de telecomunicación, entiendo. Bueno, la moderación AM, por un lado vamos a tener una señal analógica, no tiene que ser necesariamente esta, por simplicidad hemos considerado poner una señal sinusoidal como esta, pero digamos que la señal analógica podría ser cualquiera, ¿de acuerdo? Y tenemos la descripción matemática en esta ecuación. Luego vamos a tener una portadora que es la que va a sufrir la modificación de amplitud en función de la señal moduladora que tenemos al principio, con una frecuencia mucho más alta, y al final el resultado de la moderación AM va a ser la combinación de ambas. Es decir, vamos a tener la señal portadora con la frecuencia de portadora que hemos establecido, pero su amplitud va a variar. De hecho, la amplitud la podemos determinar por la envolvente que cuadra con la señal moduladora que teníamos al principio. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto en MATLAB. No solo vamos a verlo cómo hacerlo a nivel de código a mano, digamos, sino que también vamos a utilizar algunas funciones propias que tiene MATLAB, porque el hecho de tener MATLAB no solo es para poder hacer una simulación, sino poder hacer la simulación lo más rápido y con el menos coste posible en cuanto a trabajo. De acuerdo, aquí vamos a tener una serie de parámetros básicos. El código está principalmente comentado, es autodescriptivo. Por un lado, bueno, vamos a primero a eliminar, lo vamos a ejecutar en esta sección, vamos a eliminar lo que tengamos en el FU Space, las variables que tengamos, será toda la figura, y lo primero que tenemos que hacer es definir una frecuencia de maestreo. Claro, estamos con señales analógicas, que tienen infinitos valores, pero esto lo vamos a simular sobre un sistema discreto, que al final es MATLAB y el ordenador, así que tenemos que especificarle una señal de maestreo para la representación y el vector de tiempo. De acuerdo, y aquí vamos a generar una base de tiempo, este vector que hemos puesto de 0 a 10 segundos en saltos de la inversa de la frecuencia de maestreo, que es el vector de tiempo, la base de tiempo que vamos a utilizar para la representación. De acuerdo. Luego, vamos a tener nuestra señal moduladora. Vamos a especificar una frecuencia moduladora, en este caso hemos puesto 10 Hz. Sé que las señales no tienen esta frecuencia, pero por hacerlo más simple en la representación gráfica y que se pueda ver fácilmente, vamos a poner una frecuencia muy baja. De acuerdo. Un periodo de la señal, una amplitud que vamos a definir en uno y aquí tenemos la ecuación de nuestra señal moduladora, que es la que hemos puesto aquí al principio. Esta de aquí, este seno, pero con código MATLAB. Al final es bastante fácil. Vamos a poner una variable que le vamos a decir que es esta operación matemática. Es una amplitud por un seno cuyo argumento tiene 2 pi fm por t. Al final es exactamente lo mismo lo que tenemos en la ecuación del principio de la moduladora. En este caso hemos puesto una señal senoidal porque hemos establecido que la señal moduladora sea una señal senoidal, pero podría ser cualquier otra que tuviéramos para modular. Y al final vamos a ejecutar esta sección. Lo que hacemos es representarla. Hemos representado por simplicidad solo dos periodos porque si no en esta imagen que tenemos a la derecha no se vería bien porque serían muchos periodos y se vería todo azul muy compacto. Así que hemos representado solo dos periodos. Y tenemos efectivamente una señal senoidal de amplitud 1 y de periodo 0,1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a implementar la señal portadora. Es muy similar. De hecho, la señal portadora va a ser una señal senoidal, un coseno en este caso. Vamos a poner una frecuencia de la portadora mucho mayor y esta sería la frecuencia a la que deberíamos transmitir. En AM creo que estemos típicamente del orden de megahercios. Como digo, aquí vamos a tener una frecuencia más baja simplemente por la representación visual. Exactamente igual. La única diferencia que vamos a tener con la moduladora aparte de la frecuencia de portadora va a ser la amplitud. ¿De acuerdo? En este caso particular si tuviéramos una amplitud igual a la de la moduladora si no me equivoco tendríamos en lugar de una señal modulada en AM tendríamos una doble banda lateral que también es posible. Pero vamos, estamos trabajando con la AM. ¿De acuerdo? La ecuación es similar. Tenemos la amplitud, la función coseno y el argumento que tiene. Y siempre con el mismo vector de tiempo que hemos decidido al principio en función de la frecuencia de muestra. Hacemos una representación gráfica de dos periodos de la señal moduladora para ver a cuántos equivalen de la señal portadora. En este caso lo tenemos aquí. Como vemos al ser la frecuencia de portadora mucho mayor a la de la moduladora pues tenemos muchos más periodos representados. Ahora, ¿qué nos queda? Implementar la ecuación de la AM que es esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esta ecuación se puede derivar de esta que tenemos aquí arriba. ¿De acuerdo? No me voy a detener mucho con la matemática porque supongo que esto si ustedes son docentes de ingeniería de telecomunicación pues lo tendrán más que dominado. ¿De acuerdo? Y hacemos lo mismo. El resultado que la señal modulada en AM lo representamos. ¿De acuerdo? Y representamos igualmente dos periodos de la señal moduladora. Bueno, vamos a ejecutar esta sección. Y aquí a la derecha tenemos el resultado. Tenemos una señal que tiene la frecuencia de la portadora pero que la amplitud varía y si pudiéramos tener un detector de envolvente veríamos que esta envolvente que tiene la parte superior y la parte inferior coincide con la señal moduladora. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a representarlo todo aunque bueno, ya sale aquí en el LiveScape siempre queda guardada la última figura que teníamos. Vamos a representarlo todo en conjunto para que se vea bien el proceso. Esto lo vamos a hacer simplemente con una figura de MATLAB que se llama subplot que nos permite representar varias figuras en, digamos, en un mismo plot. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar este código. y por un lado vamos a representar de nuevo la señal moduladora con los mismos límites que habíamos puesto antes con el mismo título las mismas etiquetas en el XGISD en el segundo plot vamos a representar la señal portadora y en el último vamos a representar la señal modulada y es esta gráfica que tenemos aquí. Esto podremos abrirlo vale, se me ha abierto en esta otra pantalla. ¿De acuerdo? E incluso aquí he puesto la señal moduladora para que se vea que coincide con la envolvente de la señal modulada. ¿De acuerdo? Y este es el proceso entero de modular una señal en AM con MATLAB. A la hora de hacerlo a nivel universitario siempre será más fácil que los alumnos puedan ver algo con lo que ellos puedan jugar o trastear. ¿De acuerdo? Que en este caso sería el código MATLAB. Este código es realmente sencillo no tiene ninguna complejidad. Podrían jugar con el índice de modulación por ejemplo que es la relación entre la amplitud de la portadora y la señal moduladora y verían cómo cambia la señal modulada. Incluso podían poner sobre modulación para que se corte sobre el cero etcétera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Antes he dicho que MATLAB tiene funciones ya hechas para ahorrarnos trabajo. Si queremos enseñar la modulación AM pues podemos hacerlo como he hecho ya en este script pero si queremos trabajar con algo un poco más avanzado y no queremos entrarnos tanto en la modulación AM sino queremos algo que nos lo haga ya pues tenemos funciones propias de MATLAB. En este caso tenemos la función AMMOD AMMOD es una función básica que está con MATLAB que lo que hace es generarnos una señal modulada en AM a partir de una moduladora y una amplitud ¿de acuerdo? Una amplitud de portadora. En este caso lo tenemos aquí ¿de acuerdo? No tenemos que evidentemente tenemos que tener la señal moduladora porque MATLAB no se sabe cuál es y podría ser cualquiera que nosotros tengamos. Vamos a especificar en la frecuencia de portadora la frecuencia de muestre pero este siempre para la representación podríamos incluso representar decirle que va a haber un desfase en este caso simplemente he dicho que es cero y vamos a pasarle la amplitud de la portadora porque esto influye directamente en el índice de modulación ¿de acuerdo? Pero como ven no hemos tenido que construir la señal portadora que era esta esta que tenemos aquí ¿de acuerdo? Al final lo he guardado como una variable diferente para que vean ustedes que es exactamente lo mismo que teníamos con el proceso manual digamos en este caso es cierto que es muy sencillo simplemente esta línea de código pero bueno para que vean que coincide y es lo que tenemos aquí aquí tenemos la señal modulada con el proceso manual y aquí tenemos la señal modulada con nuestra función ¿de acuerdo? ejecutamos esto y es exactamente igual este ejemplo es muy muy sencillo pero ahí con esto lo que quiero transmitir es que hay funciones de maldad mucho más complejas que nos ahorran muchísimo trabajo y que con una sola línea de código podemos hacer infinidad de cosas ¿de acuerdo? bien vamos a pasar ahora a generar un canal y a calcular la densidad espectral de potencia a ver si cuadra con lo que de cuadra ¿de acuerdo? el canal simplemente vamos a usar una función de maldad para establecer una para establecer un ruido ¿de acuerdo? vamos a hacerle una relación señal a ruido que en este caso será en 15 decibelios vamos a ejecutar esto para que salga aquí al lado y vamos a ver el resultado que tiene ¿de acuerdo? he puesto un un slider no sabía cómo decirlo sí un un botón para para mover el ruido puedo decirle que puede tener más ruido una relación señal a ruido peor y se puede ver aquí que la señal modulada que hemos recibido después del canal es bastante peor o podemos ponerle mucha más relación señal a ruido por ejemplo a 30 y la señal modulada recibida es prácticamente perfecta ¿de acuerdo? vamos a dejarlo en 15 para esto lo único que hemos hecho voy a poner aquí es decirle que nuestra señal modulada va a pasar por esta función que es AWGN que es Additive Wide Gaussian es un canal de Gaussian típico y le vamos a decir una reacción señal a ruido este parámetro que hemos puesto aquí simplemente es para decirle que suponga potencia unida en la señal y al final el resultado va a ser nuestra misma señal pero con el ruido añadido me dice una compañera que esto en español es deslizador es un deslizador vale una parte importante de las telecomunicaciones siempre la información espectral de hecho yo diría incluso que en algunas situaciones es más importante la información espectral que tengamos de una señal que no la señal en el dominio del tiempo de acuerdo este pedazo de código que tenemos aquí lo que va a hacer es la transformada de Fourier para ver las componentes espectrales de la señal modulada de acuerdo de la recibida de la transmitida que bueno son exactamente lo mismo solo que la recibida tiene un poco de ruido y lo que vamos a hacer es usar la función de FFT que es la transformada discreta de Fourier y vamos a centrarla en cero de acuerdo vamos a generarlo un vector para que un vector de frecuencias porque ya el vector temporal evidentemente no nos sirve para centrarlo en cero y luego vamos a calcular la densidad espectral de potencia con esta fórmula que tenemos aquí este código hay muchas funciones de hecho para calcular la densidad espectral de potencia en maldaba hay muchas funciones pero yo he querido hacerlo a mano de la forma más sencilla posible para que esto quede y ustedes puedan reutilizarlo pero hay muchísimas funciones que ya nos calculan de diferentes formas la densidad espectral de potencia de una señal bien que tenemos que ver la densidad espectral de potencia de la señal moduladora esto voy a ejecutar no creo que lo había ejecutado ya deberíamos ver la componente de la portadora centrada en la frecuencia de la portadora que en este caso hemos puesto 100 Hz y a cada lado deberíamos ver dos componentes de la señal senoidal en este caso porque era una señal senoidal de la moduladora que es exactamente lo que tenemos aquí vamos a bueno arriba simplemente tenemos la señal modulada con ruido y aquí tenemos las componentes espectral de la señal portadora en menos 100 y más 100 Hz y a cada lado las componentes de nuestra señal moduladora que son dos dos deltas centradas en más y menos 10 porque creo que hemos puesto 10 Hz ¿de acuerdo? vale ahora ¿qué tendríamos que hacer para recibir esta señal? en primer lugar tendríamos que filtrar porque tendríamos que construirnos un filtro porque vamos a tener cuando demodulemos de manera coherente réplicas de esta señal una en paso banda perdón en banda base y otras en paso banda y tenemos que filtrar ¿de acuerdo? lo que vamos a hacer para esto en lugar de construir nosotros un filtro field con nuestros coeficientes vamos a utilizar la función butter que lo que hace es construirnos un filtro de butter word le vamos a decir el número de el orden del filtro que en este caso lo hemos puesto muy alto para que sea eficiente y una frecuencia de corte ¿de acuerdo? la frecuencia de corte tiene que estar acorde para que nos quedemos con la componente paso bajo y las demás la filtren ¿de acuerdo? y para la demodulación en vez de hacerlo manualmente vamos a recurrir a la función contraria a ammod que es amdemod en este caso le tenemos que pasar nuestra señal modulada la frecuencia de portadora la frecuencia de muestreo el desvío que habíamos puesto que en este caso era cero la amplitud de la portadora y los coeficientes de nuestro filtro para que aplique el filtro y luego demodule ¿de acuerdo? que los coeficientes del filtro nos lo dan el numerador y el denominador nuestra función de butter word que es un filtro paso bajo muy sencillo y lo que vamos a hacer finalmente es representar la señal demodulada que debería parecerse a nuestra señal moduladora y la información espectral ¿de acuerdo? que es esto que tenemos aquí aquí está lo que he hecho lo que he hecho aquí es por poner en la línea roja o naranja la señal original y en la azul la señal demodulada como es se parece tiene un poco de ruido ¿de acuerdo? y en la señal demodulada también he puesto la densidad espectral de potencia porque tiene que ser las dos deltas que conforman el seno de nuestra señal moduladora y lo demás tiene que estar filtrado de hecho aquí hemos puesto el filtrado en 100 hercios para que lo que haya a izquierda y a derecha lo filte completamente ¿de acuerdo? hay una pequeña componente continua bueno esto de búsqueda que sea por el hecho de tener algo de ruido de hecho si aumentásemos el ruido aquí reduciendo la SNR vamos a poner una SNR de 4 tenemos que jugar esto de nuevo aquí vemos que tenemos la señal original en naranja y la otra es muchísimo más ruidosa sigue siendo se puede identificar un seno pero bueno no es igual y en la y en la densidad espectral de potencia tenemos un nivel de ruido mucho mayor no sé si podríamos reducir esto a cero y veríamos algo bastante bastante peor bueno si es bastante peor pero se puede seguir intuyendo y el nivel de ruido ha aumentado de acuerdo he visto algunas preguntas por aquí y podemos tener acceso a la script sí para los que hemos registrado nos pregunta la función amdmod utiliza detección coherente o detección devolvente no es coherente de acuerdo es coherente de hecho tenemos que pasarle la frecuencia de portadora la frecuencia de es decir la amplitud la fase seguramente ya hay alguna función hecha para hacer un detector de envolvente de acuerdo para aquellos que no sepan lo que es el detector de envolvente la am es cuando queremos demodular una señal am pero no tenemos la información de la portadora no tenemos la amplitud la frecuencia de la portadora etcétera y lo que hacemos es precisamente lo que hablábamos antes es detectar este envolvente para hacer la demodulación que es una de las técnicas de demodulación de acuerdo como digo respondiendo a la pregunta de Juan no am demod es una demodulación coherente de acuerdo bien igualmente si tienen más preguntas vamos a tener una ronda de preguntas al final si quieren hacerlas ahora porque no por si se me pasa alguna del chat de acuerdo bien no quiero detenerme mucho con la modelación FM y PM porque es realmente similar que diferencias hay en lugar de utilizar AMMod por supuesto utilizamos FMMod que es el equivalente pero tenemos una señal modulada en frecuencia tenemos que desviar definirle la frecuencia la desviación de frecuencia y ya está y con la señal PM pues lo mismo pero vamos a tener un desvío de fase de acuerdo y tenemos la función PMMod igualmente tenemos FMDMod y PMDMod de acuerdo entonces si quieren ya cuando tengan el script le pueden echar un ojo más tranquilamente vamos a pasar sobre todo porque nos queda media hora y hay bastante ejemplos vamos a pasar a las modulaciones digitales ASK FSK y PSK que exactamente lo que hemos visto antes AM FM PM pero teniendo una una secuencia de bits de entrada de acuerdo no me voy a detener tanto en estos ejemplos en cuanto a código voy a explicar un poco por encima y en este caso aunque hay funciones para hacer FSK mod directas lo he querido hacer a mano pensando un poco en el aprendizaje de los alumnos de acuerdo en este caso nuestra señal de entrada es una señal digital y lo que he hecho es generar 5 bits que voy a vectorizar es decir tengo aquí 5 valores discretos de bits que los he puesto fijos aunque podríamos ponerlos aleatorios simplemente para que sea más fácil visualizarlo y lo que vamos a hacer es darle un tiempo de bits y una frecuencia de muestreo a estos bits para que sea una señal digital que es este código que tenemos aquí de acuerdo voy recorriendo con bucle for cada bit si es un 1 le doy un vector que en este caso con MATLAB se puede hacer con una función WAMS que será un vector de 1 y si es un 0 no le pongo nada y el resultado es lo que tenemos aquí es una señal binaria de acuerdo con un tiempo de bits que hemos puesto de un milisegundo un microsegundo perdón de acuerdo ahora como hacer la moderación vamos a ejecutar esto sobre todo para que se nos limpie lo que teníamos anteriormente ejecutamos esto también vale bueno puesto aquí una ecuación de referencia de la modulación ASK lo que vamos a hacer aquí es si tengo un 1 voy a tener una portadora con una amplitud si tengo un 0 no tengo portadora de acuerdo o podríamos tener un nivel de amplitud para una portadora que sea un voltio y para el 1 y para el 0 pues teníamos esa misma portadora pero con medio voltio de acuerdo de hecho en sistemas reales yo diría que poner un 0 no sería lo más incógnito porque puede haber problemas de sincronismo pero bueno esto es simplemente un ejemplo aquí lo que vemos es que coincide que cuando hay un 1 tendremos una señal en la portadora que hemos definido cuando hay 0 no tenemos señal hay 2 1 tenemos la señal en dos periodos 0 de acuerdo que hemos hecho aquí tener un for que va a ir recorriendo el vector nuestra señal digital si hay un 1 lo voy a multiplicar por la portadora con la amplitud 1 que hemos definido que en este caso es 1 y si no por la amplitud sino por la portadora con la otra amplitud que en este caso es 0 aquí podemos haber puesto 0 pero bueno luego si ustedes quieren jugar un poco con el script y quieren ponerle diferentes valores pues simplemente hay que modificar esta variable aquí y ya saldrá de hecho aquí puedo poner incluso 0.5 y si lo ejecuto pues sale similar a antes pero en lugar de tener un 0 pues tengo la portadora pero de menor amplitud de acuerdo este ejercicio lo he querido plantear así porque me parece muy idóneo para la docencia para que los alumnos entiendan visualmente y ellos puedan jugar con el código viendo la señal digital original y luego como la modulamos en ASK bien para la FSK es muy similar solo que en la portadora lo que vamos a cambiar es la frecuencia de acuerdo aquí vamos a tener una frecuencia de portadora fija que va a ser para el 0 y una frecuencia de portadora que va a ser el doble para el 0 o para la frecuencia original para el 1 y la frecuencia doble para el 0 de acuerdo igual tenemos un bucle for donde vamos a ir multiplicando esa secuencia de bits ese tiempo de bits por una portadora con la frecuencia 1 y si tenemos un 0 por la frecuencia 2 de acuerdo el resultado es muy similar tenemos la portadora aquí lo tenemos para el 1 y en cuanto llega al 0 pues tengo una frecuencia mayor podría hacerlo al revés podría ponerle aquí en lugar del doble pues la mitad y efectivamente aquí tengo pues cuando llega al 0 pues tengo una portadora con una frecuencia menor y para la PSK pues lo mismo pero en este caso modificamos la señal la fase de la señal de acuerdo tenemos aquí cambios de fase yo he definido que para el bit 1 tenga una fase 0 y para el bit 2 tenga una fase totalmente opuesta que es pi de acuerdo pero podría poner pi cuartos o lo que fuera si las ponemos lo más separadas diferentes pues la probabilidad de error creo que se reduciría y aquí el resultado pues es un poco menos visible esto lo voy a intentar agrandar y aquí vemos que cuando cambia el primer tiempo de bit del 1 al 0 vemos aquí un cambio de fase de acuerdo que son estas caídas abruptas que tenemos de acuerdo y al final por verlo como digo siempre pensando un poco en la docencia universitaria podemos verlo todo junto lo que he hecho aquí es poner otro subplot con la señal digital original y debajo la señal ASK la FSK y la PSK que es bastante visual aquí tenemos el 1 las señales las tres modulaciones son iguales porque ninguna cambia más la amplitud la frecuencia o la fase y cuando tenemos el 0 en la SK no tenemos señal en la FSK en este caso hemos reducido la frecuencia y en la PSK tenemos un cambio de fase de 180 o de pi radianes bien vamos a hacer ahora una comparativa con un mapeo QAM de acuerdo la modulación QAM al final es una combinación de la PSK con la SK voy a tener diferentes fases y diferentes amplitudes de acuerdo y aquí lo que quiero ver es más allá de la señal en el tiempo las modulaciones QAM yo creo que son las modulaciones principales que se utilizan en las comunicaciones inalámbricas 5G 4G Wi-Fi creo también que es lo más común por ejemplo en 5G podemos ir desde una QPSK hasta una 256QM y aquí he puesto una figura simplemente para que vean que también podemos insertar figuras que hemos diseñado nosotros mismos en los de acuerdo que vamos a hacer aquí nos vamos a generar un vector de bits aleatorios unos y ceros en este caso van a ser 20.000 y vamos a recurrir a una función ya hecha de MATLAB esto se podría implementar a mano por supuesto con este esquema que tenemos aquí pero vamos a recurrir de nuevo a las funciones de MATLAB en este caso es QAMMod que le vamos a decir oye tienes estos bits de entrada con este orden de modulación que en este caso es 16 porque vamos a representar una 16QM bueno esto es simplemente para decirle que le estamos pasando bits y que tenga potencia unidad 1 y en lugar de hacer un plot vamos a representar la constelación porque en este tipo de modulaciones digitales ver la señal del tiempo pues no es tan interesante por lo menos no es tan interesante desde mi perspectiva sino que lo que queremos ver es la constelación es decir la representación en el plano complejo en cuanto a fase y amplitud y esto se hace en lugar de complot con scatterplot le he dicho oye modulame estos bits en 16QM y luego hazme un scatterplot y lo que tenemos aquí son un punto amarillo bueno en realidad tenemos muchos puntos amarillos superpuestos los que están exactamente en el momento uno debajo de otro con la constelación 16QM podríamos ponerle aquí que en vez de 16 fuera 4 que en este caso tenemos una QPSK y lo que tenemos son 4 símbolos ¿de acuerdo? o podríamos decirle que aquí queremos tener una 64QM no sé por qué me ha fallado pero debería funcionar bueno esto lo revisaré problemas del directo pero en cualquier caso lo dejo con con 16 QM ¿de acuerdo? y ahora lo que vamos a hacer a esto es añadir de ruido con la misma función que teníamos antes con la de AWGN para ver qué le ocurre a la constelación y bueno exactamente igual que antes le ponemos de entrada nuestra señal modulada en QM y nuestra salida es la señal ruidosa tenemos la constelación QM pero evidentemente ya los símbolos no están unos encima de otros sino que están desplegados cerca de donde está el original si rebusco la relación señal a ruido claro va a ser algo que no se puede identificar ¿de acuerdo? porque esto es muy poca relación señal a ruido para para identificarlo nosotros visualmente si ponemos 5 bueno aquí ya podemos intuir un poco muy difícilmente quizá la modulación vamos a ponerlo de nuevo en 15 en 10 creo que estaba y lo vemos bastante más claro bien para la desmodulación muy sencillo tenemos la la función QM de mod con la señal modulada con el orden de desmodulación decirle que son bits y nuestras salidas son los bits y al final una métrica que se utiliza bastante en comunicaciones digitales es la tasa de error de bit o la bit error rate y tenemos aquí un cálculo muy sencillo podemos utilizar la función de maldad bit error que lo que va a hacer es darnos el número de errores cuando le entramos le ponemos unos bits de entrada y unos bits de salida lo que estamos haciendo al final es comparar los bits que tenemos de entrada que hemos generado inicialmente y los bits de salida que son los resultados de la desmodulación de nuestra señal ruidosa tenemos el número de errores si dividimos el número de bits y lo multiplicamos por 100 pues tenemos el porcentaje que en este caso es una ver del 0,125 que es poco si ponemos aquí 5 voy a ejecutarlo todo de nuevo pues la ver ha aumentado a casi 4% si aquí ponemos 0 pues debería estar alrededor del 50% bueno 14% podría empeorar aún más 26% bueno aquí simplemente acierta pues un poco de milagro bien vamos a ver rápidamente una comparativa de diferentes modulaciones MQAM es decir QPSK 15M64 y este es otro tipo de ejercicio que bueno en Valdab se usa bastante que es una comparativa con muchos valores de relación señal a ruido vale aquí tenemos todo lo mismo QAM mod 3 veces 1 para cada tipo de modulación y aquí vamos a implementarnos un bucle donde vamos a ir modulando y desmodulando y calculando la ver con diferentes valores de relación señal a ruido para representarlo en función la ver que tenemos en escala logarítmica en función de nuestra relación señal a ruido en decibelio la cual el resto del script no tiene mucho más y el resultado que tenemos lo representamos aquí bueno ha salido esto al final siempre cuando la ver es muy baja sale en esta forma bueno aquí sale un poco más suave al final lo que tenemos es una comparativa entre la tasa de error con una señal 64 QM una 16 QM y una QPSK de acuerdo lógicamente la QPSK al tener menos símbolos tiene una probabilidad de error menor y esto incluso podríamos compararlo con la ecuación teórica de la ver si la podemos dar de la QPSK de la QPSK ahí y veríamos pues como más o menos debería cuadrar si tenemos suficientes valores de relación señal a ruido con la señal con la con la simulación Montecarlo que hemos hecho digamos de acuerdo a partir de aquí podríamos meterle pues testear muchas más historias meterle diferentes tipos de ruido diferentes tipos de canales para ver cómo afectan etcétera etcétera bien y en los últimos minutos que nos quedan hay un script de aquí que me voy a saltar que son los canales multicamino vale no tienen mucha historia simplemente como genera un canal multicamino en el vector de tiempo y lo vamos a utilizar con lo último que vamos a ver que es una modulación OFDM multiportadora que es algo muy 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 usado en las comunicaciones inalámbricas insisto de nuevo otra vez está en las comunicaciones móviles comerciales de 4G 5G en wifi en televisión digital 3R este creo al menos aquí en Europa tenemos una pequeña descripción básica bueno la OFDM también voy a dar por hecho que que la conocen generamos una serie de parámetros básicos un número de portadoras hemos definido las portadoras en 8K en función del número de portadoras vamos a definir el número de símbolos perdón el número de bits y vamos a modular esta OFDM primero con 16QAM porque al final principios principios de la OFDM primero tenemos que hacer un mapping de la modulación que estemos implementando ya sea QPSK 16QAM 64 256 la que fuera de acuerdo esto es exactamente igual que antes hacemos un scatterplot para verlo y aquí podemos implementar nosotros mismos la OFDM de hecho esta fue una de las primeras cosas que yo hice cuando comenzaba mi tesis doctoral haciendo uso pues de la tal y como se implementa en hardware que al final es haciendo uso de la IFFT y de la FFT para la demodulación pero tenemos la función OFM mod que a la que le vamos a pasar un esquema QAM que fuera un número de portadoras y una longitud del prefijo cíclico de acuerdo incluso tiene más opciones para ponerle algunas subportadoras que sean nulas para dejar un portadoras de guarda etcétera etcétera cualquier función pueden seleccionarla con el botón derecho hacer help y bueno y sale aquí la explicación la documentación que he dicho de acuerdo bien a la OFDM que está especialmente orientada a a paliar el efecto de los canales selectivos en frecuencia porque cada subportadora es del canal prácticamente plano porque son subportadores estrechas aquí nos hemos generado un canal en el dominio del tiempo que va a tener uno, dos y tres tabs separados por cero entonces serían el típico canal que tenemos en un entorno urbano de acuerdo para combinar ese canal en el dominio del tiempo lo tenemos que hacer una convolución y para ello tenemos la función filter de acuerdo la función filter al final lo que va a hacer es una convolución entre el filtro que hayamos puesto aquí en estos dos parámetros y la señal que tengamos en este caso como es un filtro FIR aquí tenemos que poner el numerador y denominador en el denominador vamos a poner uno porque es un filtro FIR como he dicho y luego vamos a pasarlo por un canal gaussian podemos tener otros canales mucho más complejos podemos tener canales Rayleigh Raysian canales que hayamos que hayamos recuperado como el Wiener Ross que es bastante famoso etc vale y luego finalmente vamos a hacer la desmodulación igual recibimos la señal que hemos pasado por el canal la señal ruidosa utilizamos FM de mod con los mismos parámetros la señal que hemos recibido el número de portadores la longitud de precio o cíclico si hacemos un scatterplot aquí veremos algo muy raro que no es nuestra conteración porque tenemos que ecualizar de acuerdo que es nuestro siguiente paso para ecualizar tenemos que conocer vamos a implementar este ecualizador que es muy sencillo tenemos que conocer la respuesta en frecuencia del canal para este caso he asumido que conocemos el canal perfectamente que lo hemos estimado sin ningún error y vamos a calcular su respuesta en frecuencia a través de la transformada de Fourier implementamos el ecualizador y hacemos scatterplot y recuperamos la modulación 16qm con algo de ruido esto al final lo que no podemos ecualizar o es mucho más complejo es el ruido que tengamos del canal y al final de todo calculamos la ver que nos sale aquí como 3 3,8% de acuerdo con esto más o menos llegamos al final me queda ver algunas de las toolbox que hemos dicho como decía antes todos estos scripts los vamos a tener se pueden ejecutar con la versión de MATLAB creo que requieren por ejemplo por lo menos el algoritmo OFMMOD requiere de tener la toolbox de comunicaciones instalada si la universidad a la que trabajen tienen la licencia completa de MATLAB deberían tenerla y el resto creo que es MATLAB plano de acuerdo ahora si no han usado MATLAB nunca o tienen conocimientos muy básicos yo les recomendaría que leyeran estos scripts que están como digo están autodescritos con lo que hemos visto ahora son muy muy sencillos de seguir MATLAB tiene un lenguaje de programación que es bastante agradable a nivel visual porque se entiende muy fácil y a partir de aquí pues se pueden montar cosas bastante más complejas dependiendo de las sesiones de laboratorio los requisitos que tenga cada profesor cada docente en su universidad de acuerdo los scripts van a estar colgados en una web que hemos creado para este evento que la veremos ahora en la parte final del PowerPoint de acuerdo así que voy a volver voy a volver al PowerPoint y cambio mi cámara vale bien lo que hemos visto es algo tremendamente elemental esto dependiendo de de la titulación o de la universidad pues se aprenderá en primero de carrera en segundo pero más allá si queremos dar asignaturas más avanzadas comunicaciones móviles comunicaciones vía satélite que es de los últimos cursos si queremos hacer algo de investigación un trabajo fin de máster una tesis doctoral etcétera en la suite de comunicaciones inalámbricas que tenemos con MATLAB y Simulink es muchísimo más extensa de acuerdo este digamos que es el entorno donde más o menos resumimos todo como ven tenemos toolbox específicas para 5G LTE WLAN Wifi comunicaciones vía satélite aquí tenemos la comunicación toolbox de la que hablaba diseño de antenas despliegue en FPGAs en System on Chip DSP podemos despegarlo en SDR etcétera de acuerdo yo les invito a que investiguen nuestra página web que ahora vamos a poner algunas aquí he puesto algunas de las toolbox que yo considero bueno que por lo menos han tenido un poco más de relevancia para mí esto dependerá de cualquier persona la communication toolbox digamos que tiene todo lo fundamental de comunicaciones podemos montarnos prácticamente cualquier sistema de comunicación que queramos la toolbox de 5G implementa el estándar tal cual según el 3GPP aunque podemos hacer nuestras propias modificaciones no tenemos que montarnos el grid de OFDMA que tiene 5G sino que ya viene montado con el diseño la toolbox de comunicaciones vía satélite podemos ver la tierra generar constelaciones esta app que tenemos de wireless web generator nos permite sin necesidad de generar código montarnos nuestra propia forma de onda que puede estar basada en OFDMA o la que fuera es simplemente una aplicación con una interfaz gráfica de la que luego podemos generar código el wireless HDL coders para generar código MATLAB que luego vamos a desplegar en C o C++ o en el dispositivo que fuera y podría continuar con mucho más contenido al final lo que podríamos hacer con el MATLAB sin ninguna toolbox puede ser muchísimo pero cuando queremos ir más allá de la docencia o de la docencia básica y queremos hacer algo más complejo pues no queremos estar nosotros montándonos nuestra OFDM a mano etc queremos algo que esté ya hecho y para esto están las toolboxes si quiero testear con 5G con diferentes algoritmos de 5G por ejemplo igual no tengo interés en montarme la OFDM quiero que eso ya venga hecho con una línea de código y me salga el grid espacio-tiempo completo por eso utilizamos las toolboxes de acuerdo tienen una utilidad que es final que es el lema que vemos en mathbooks que es acelerar la creación de la ingeniería y la ciencia de acuerdo por último vamos a hacer una pequeña recapitulación incluso antes de generar digamos de trastear un poco con los scripts que he mostrado yo les recomiendo que se hagan si no tienen conocimiento de MATLAB nuestro curso online MATLAB ON RAMP que es un curso online que se genera que se resuelve a tu ritmo lo puedes empezar hoy y seguir mañana o seguir dentro de un mes está en nuestra web de MATLAB Academy aquí tienen un link directo a este curso o pueden si ya saben algo de MATLAB o después de que se hagan el MATLAB pueden hacer el Wireless Communication ON RAMP que es un curso que tiene parte del contenido que he utilizado yo en esta presentación donde se enseña pues a generar una QAM un canal multicamino tiene vídeos tiene código que pueden reutilizar y aparte de esto pues bueno hay una cantidad de cursos en nuestra web muy grande sobre MATLAB fundamentas es uno bastante famoso donde cubrimos prácticamente bueno no todo el contenido de MATLAB pero bastante extenso tenemos cursos para procesado de señal diseño de circuitos etcétera una vez se hayan hecho estos dos cursos ON RAMP o si ya tienen los conocimientos suficientes yo les invito a revisar los scripts que hemos visto en este webinario que colgamos en la web los pueden tener los pueden reutilizar los pueden personalizar para una sesión de laboratorio para enseñar algo específico sobre las tecnologías que hemos visto y luego tenemos nuestra web sobre comunicaciones inalámbricas que es esta esta es la web principal aquí luego se puede enlazar a la toolbox de 5G o al contenido o a las ejemplos que tenemos o a las comunicaciones vía satélites digamos que está el parágrafo que cubre todo este contenido hay una cantidad de ejemplos tremendo tener ejemplos es fundamental porque cuando nos enfrentamos a una toolbox tan densa como puede ser la communication toolbox quizás nos pueda abrumar y no sabemos por dónde empezar en la documentación de MATLAB hay una cantidad infinita bueno infinita pero sí muy grande de ejemplos de la communication toolbox de satellite communications de wifi de bluetooth lo que fuera también tenemos una página específica para la docencia con comunicaciones y procesada de señal que igualmente les invito a visitar y también hemos creado esta web específica de este evento donde podrán tener la presentación para acceder a estos links donde tendrán los scripts para trabajar y más contenido que hemos subido de acuerdo y por último tenemos este cuestionario sobre feedback que les ha parecido esta sesión que les ha parecido más interesante que más interesante que mejorarían que contenido han echado de menos siento que bueno en apenas una hora no da tiempo para mucho pero les agradeceríamos mucho que lo hicieran pueden acceder directamente a este link o escáner este QR y les llevaré directamente al cuestionario de acuerdo voy a dejarlo algunos minutos y si van teniendo alguna pregunta etcétera voy a echarle unos al chat nos pregunta un compañero ¿se pueden hacer simulaciones de varias celdas con la Turbo C5G? sí sí se puede con la Turbo C5G podemos hacer simulaciones tanto a nivel de enlace como a nivel de scheduling a nivel de sistema donde tenemos varias celdas de hecho hay un ejemplo donde tenemos tres celdas diferentes usuarios y lo que estudiamos es la interferencia intercelular de acuerdo otra pregunta ¿estos cursos son gratuitos? los cursos si no me equivoco los on-ramp son gratuitos para cualquier persona los que son más extensos todos aquellos que no ponen on-ramp al final que son muchos que son muy cortos de una a dos horas tres como muchos los que no ponen on-ramp sí tienen un coste pero suelen estar incluidos o están incluidos normalmente en la licencia de la universidad de acuerdo esto dependerá pues desde donde nos estés viendo de tu universidad o de tu centro de investigación de acuerdo también hemos puesto en el chat este mismo link para que puedan hacer la presentación nos preguntan ¿cómo se puede saber cómo se puede saber qué hace cada función exactamente? por ejemplo ammod que nos mostraste se puede a ver vuelvo a poner mal un segundo vale 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 aquí a ver cada función se puede simplemente si conocemos qué función es podemos escribir en la ventana de comando help y poner ammod por ejemplo y saldrá aquí el texto donde nos explica qué hace la función y de hecho hay un link para ir directamente a la documentación que es más extensa que esto y nos sugiere otras otras funciones relacionadas por ejemplo nos sugiere amdemod que es la demulación single signbandmod que es otra demulación de amplitud fm etc y si vemos alguna función por ejemplo vamos a buscar esta de fm podemos seleccionarla y con el botón derecho como he hecho antes darle a help y aquí nos abrirá la documentación de acuerdo bueno aquí tenemos ejemplos etc etc bien así que cualquier función que no veamos siempre que esté documentada que sea oficial demanda pues podremos buscar el help o simplemente buscar la información de acuerdo entregan certificados de participación pues creo que sí bueno esto tendría que comprobarlo no estoy seguro bueno antes de continuar con las preguntas este canal de 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 youtube es relativamente nuevo nuestro canal en inglés tiene muchísimo más contenido este es específico en español evidentemente para todos los hispanohablantes de latinoamérica de eeuu españa o cualquier otra parte del mundo que nos quieran ver en español así que les agradecemos mucho que se suscriban que activen la campanita que tienen al lado del botón de suscripción para que cada vez que haya un directo o una o una un vídeo les salga la notificación y por supuesto si les ha gustado le den un like o nos escriban en los comentarios intentaremos estar pendientes bueno nos preguntan ¿por qué en AM simulaste con seno y coseno para modulador y portador respectivamente y no con coseno? bueno da un poco igual a ver la moduladora podría ser cualquier señal analógica ¿de acuerdo? de hecho si vamos a transmitir información lo más raro sería que fuera un seno perfecto puede ser cualquiera y la portadora simplemente tiene que ser una señal sin unidad ¿de acuerdo? no sabía decir si existen portadoras cuadradas o algo similar me supongo lo más común es tener una señal sin unidad nos hace otra pregunta hay material sobre a ver ponerme el chat un poco más cerca hay material sobre códigos de detección y corrección de errores de bloques de reedsom sí turbocódicos sí sí lo hay la así pensando muy rápido se me ocurre LTI 5G que tienen HRQ turbocódicos sí sí que sí que los hay otra pregunta podría recordar cuál de los enlaces conduce a los scripts realizados en esta clase sí lo muestro enseguida de nuevo a ver un segundito vale el que rigea la web es este que tenemos aquí vale en la web del evento tenemos las transparencias para tener los enlaces y tendremos ahí aparte de mucha más información los scripts ¿de acuerdo? en este último enlace nos hacen otra pregunta el lenguaje se va incluido en Matlab se puede no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta se puede generar código C a través de Matlab es decir si yo tengo este código y quiero generar código C tenemos si no me equivoco Matlab Coder que es uno de nuestros productos que digamos que traduce automáticamente nuestro código Matlab a lenguaje C también hay no solo lenguaje C si tenemos un modelo en Simulink de una OFDM por ejemplo y queremos trasladarlo a un SDR y no queremos programar en el lenguaje del SDR Simulink nos genera automáticamente el código para desplegarlo ¿de acuerdo? vale no sé si hay alguna pregunta más en el cuestionario todo el el código que nos pongan perdón todo el código todos los comentarios que nos pongan serán de agradecer nos comenta si se puede utilizar una portada cuadrada siempre y cuando las frecuencias sean las portadoras si se aprovechan la fundamental y luego se filtran las apónicas superiores bueno aquí tenemos otro compañero que sí que es cierto que había yo he visto alguna vez una portada cuadrada pero no pero vamos no las he llegado a utilizar nunca ¿de acuerdo? también mi área de conocimiento es un poco más las modulaciones digitales pero bueno siempre está genial tener a expertos en telecomunicaciones que nos puedan dar comentarios interesantes como este vale vale bueno no sé si tienen alguna pregunta más comentario cuestión incluso dudas sobre nuestros productos estoy repasando el chat por si hubiera alguna otra bueno estoy preguntaban que si va a quedar grabado si va a quedar grabado bueno ya habían respondido nuestro compañero captura de pantalla con cantasia no ha sido con cantasia ha sido con obs esto bueno se sale un poco de la temática vale veo bueno yo diría que la mayoría son la mayoría de ustedes son de latinoamérica vale nos pregunta si tengo un bucle for con muchas iteraciones con muchos valores de cnr como puede hacer la simulación vale esto es una muy buena pregunta el bucle for a ver voy a compartir de nuevo aquí la pantalla a ver me voy a ir aquí porque esta pregunta es una interesante aquí tenemos un bucle for de acuerdo esto se ejecuta prácticamente instantáneamente porque los cálculos son tremendamente simples se ejecuta de manera secuencial el primer valor de la variable del bucle y luego el siguiente y el siguiente y el siguiente ahora si tenemos dentro de un bucle for una algoritmia muy compleja como me ha pasado a mí este bucle puede tardar minutos horas o incluso días de acuerdo para hacer un bucle for más rápido podemos utilizar la función parfor para hacer uso de parfor creo que tenemos que tener instalada la parallel computing toolbox si no estoy de acuerdo no estoy equivocado lo que hace parfor es asignar cada iteración del bucle a un hilo de nuestro procesador hoy en día bueno los procesadores de los ordenadores de las maquias son prácticamente multicores todos pero cada bucle tiene que ser independiente del anterior en este caso son independientes no hay ningún cálculo que dependa de otro anterior de acuerdo alternativamente si tenemos algo muchísimo más complejo que no queremos más pesado computacionalmente podemos tener MATLAB para el server que es uno de nuestros productos que se tiene que instalar en un en un supercomputador de acuerdo no es una instalación típica de MATLAB para esto tenemos soporte técnico pero bueno si queremos acelerar un poco en nuestra máquina local con parfor y asegurándonos que cada iteración de bucle no es dependiente del anterior pues podemos hacerlo nos preguntan los cursos más avanzados son pagados vale nuestros compañeros están respondiendo si dependen del licenciamiento de la universidad otro compañero nos pregunta ¿qué comando recomienda para hacer cálculo vectorial que apunte de apunte de antenas entre dos locaciones geográficas? esto tendría que mirarme un poco más con calma es una pregunta muy específica a ver tenemos una toolbox que es la antena toolbox si no recuerdo mal no sé si el nombre es exactamente al final tenemos tantos productos que es imposible que dominarlos todos pero en esta toolbox se pueden simular diagramas de radiación si no estoy equivocado de las antenas y quizás se pueda hacer lo que nos pregunta aquí el compañero sobre el cálculo vectorial de la punta de dos antenas de acuerdo como digo esto es algo muy específico que tendría que mirarme en detalle de acuerdo pero yo les animo a ir a la documentación que hay de la antena toolbox y ver si encuentra algo similar y si no preguntarnos de acuerdo a ver si me he dejado alguna pregunta más como decía he buscado la toolbox y si es antena toolbox de hecho estaba en la suite que he presentado antes voy a compartir un segundo vale aquí tienen esto es la página de la antena toolbox donde hay diagramas de radiación no sé si se podrá resolver la pregunta que nos ha hecho el compañero sobre el cálculo que pedía pero bueno hay documentación hay ejemplo incluso para hacer un circuito impreso la verdad que el ritmo bueno aquí tiene incluso la categorización de parámetros S para la carta de Smith etc tenemos tantas áreas dentro de mathworks para tantas disciplinas de ingeniería diferentes que es imposible dominarlo todo vale y nuestros compañeros han puesto el email que tenemos específico para Maldave en español que confío en que sea una comunidad que continúe creciendo para cualquier duda que puedan tener bueno estaba estaba revisando a ver si se me había quedado alguna pregunta por detrás si no hay más preguntas podemos ir dejándolo por aquí insisto si se pueden suscribir al canal darnos un like escribirnos comentarios con dudas rellenar el formulario de feedback que tenían en el QR o en el link que han puesto nuestros compañeros en el chat sería genial confiamos en seguir haciendo sesiones en directo o vídeos grabados y que nuestra comunidad de Maldave en español pueda seguir creciendo porque hay muchísimos usuarios en Latinoamérica hispanohablantes en Estados Unidos y en España pregunta una última pregunta ¿cuáles son las aplicaciones tensores a comunicaciones analógicas y vitales que Maldave implementaron? no estoy seguro con lo que te refieres con tensores bueno en cualquier caso si queda alguna pregunta sin resolver como esta o que es la de como la de antenas de antes les insisto que nos escriban a nuestra cuenta me preguntan si tengo Twitter no bueno no tengo cuenta de Twitter me pueden contactar por LinkedIn si quieren ahí tienen mi perfil y nada más por mi parte muchas gracias a todos por estar ahí por los comentarios por las preguntas y espero que nos volvamos a ver pronto un saludo no 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 Gracias.